Comienza la nota 7 Se lo hizo arrancar 15 horas 15 horas 30-0 Vicky va a jugar acá arriba ¿Entró? 40-0 con poca ayuda de reflejo bien, ronca de ley 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 Saluda República Checa Que dicen que hay un televidente De República Checa Aguante Radex Stepanek Saluda Miami Por si Fede nos está mirando Saluda Miami 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 Saluda Miami